¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo en un domingo diferente, diferente por varios motivos, empezando porque tenemos un invitado importante, Mauricio García de la Vega. Muy buenas noches. Hola Manuel, ¿cómo estás? Vamos a hablar con él largo y tendido de toda la situación, de todo el Real Murcia, de todo lo que ha sucedido las últimas semanas, pero no solo vamos a hablar de lo institucional, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de lo deportivo, de la segunda división, de la segunda división B, de la Liga Endesa, del fútbol sala. Hola, dejar muy claro que no estamos tomando partido por Mauricio García de la Vega, ni somos de Mauricio, ni somos de Raúl Moro, ni somos de Víctor Galvez, simplemente queremos informar como medio de comunicación que somos. Después de lo sucedido el pasado miércoles, hablamos con Mauricio García de la Vega, que, bueno, lo primero, darle las gracias por aceptar la petición y estar aquí esta noche. Y también hablamos con Víctor Galvez o con el grupo Galvez Brothers, los cuales de momento quieren mantener silencio y hasta que no en una próxima rueda de prensa parece que no tienen previsto acudir a ningún medio de comunicación. Además de Mauricio García de la Vega, nos acompaña en esta noche Germán Abril. Muy buenas noches, Germán. Buenas noches, ¿qué tal? Y José Oton. José Oton, muy buenas. Buenas noches. Pues más los tres coinciden que llegan prácticamente ahora mismo de Nueva Condomina, donde se ha vivido una remontada de esas que hacen afición, Mauricio. No, yo creo que esto va a ser histórico, es una remontada histórica, se ve la actitud de los jugadores al 100% y, bueno, como lo he dicho, yo creo firmemente que este año Real Murcia va a ascender. Porque hoy te han dejado entrar al estadio y has podido ver el fútbol sin ningún tipo de problema, lo dio por lo que sucedió el miércoles pasado. No, claro, claro, sin ningún tipo de problema. No, pero lo del miércoles pasado fue más un tema de una junta y ahora era un partido. Inclusive hasta hubo una persona de seguridad ahí, me imagino que la pusieron para mi seguridad, no para vigilarme, pero sí hubo hasta una persona ahí que estuvo al pendiente de lo que pudiera pasar. Pero la verdad, yo más que nada muy contento porque yo creo que este día lo vamos a recordar por mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar por lo institucional, por todo lo que ha supuesto la llegada de Mauricio García de la Vega desde que aterrizó en Murcia hasta el día de hoy prácticamente. Porque mucha gente se pregunta qué va a hacer Mauricio García de la Vega a partir de ahora. Antes hablábamos un poquito medio de broma, me decías que estabas parado, que el día de hoy no tienes trabajo. No, bueno, no, no. Estamos con todo el tema legal. Bueno, nosotros ya por desgracia tenemos que irnos a los tribunales y es un tema que lo vamos a ir llevando de la mano por ahí. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a seguir Mauricio García de la Vega en relación al Real Murcia y a lo que pasó en el último consejo? Bueno, nosotros tenemos un contrato con Raúl Moro, que ese contrato se subrogaba al TAS como árbitro y bueno, hemos enviado nosotros la reclamación al TAS desde hace varios días. Y bueno, estamos ya en el proceso y esperando respuesta de ellos. Y bueno, también estamos viendo con nuestros abogados mercantiles, nuestros abogados penales, pues todo el tema que tiene que ver con las responsabilidades que las gentes que han actuado mal se lleven a cabo. ¿Lo de la Junta te lo esperabas, Mauricio? ¿Lo que pasó el miércoles? ¿Esperabas que no te dejaran entrar? ¿Fue todo según lo previsto? Bueno, sí me lo esperaba, pero no lo quería creer. Es un tema que me parece que fue manejado de una manera absurda, dado la situación como se manejó. Y bueno, ya mis abogados están viendo totalmente si hay algún tipo de cuestión de estafa, si hay algún tipo penal, si hay algún tipo mercantil, etc. ¿Habas de esta reclamación al TAS? ¿Manejas una fecha? ¿Sabes cuánto tiempo puede tardar en desarrollarse todo, en llegar a un final? Nosotros dentro del contrato decidimos, tanto Raúl como yo, en el contrato que firmamos ante notario, acudir a un sistema que se llama sistema acelerado, si no estoy equivocado. Y en ese, pues bueno, es muy rápida la resolución. En teoría un mes, ¿no? Desde que pones la demanda, aproximadamente, según he podido leer... Sí, hasta menos. Mauricio García de la Vega, si me equivoco, me corriges, ¿llegó al Real Murcia de la mano de Eseado Flores? Sí, sí. ¿Y cómo ha cambiado esa relación? Bueno, es una pena, sí. Y sobre todo porque yo el día de mi presentación, el día que decido dar mi pida al Real de Prensa, pues yo lo ratifico como mi consejero delegado, la persona de confianza. Y bueno, pues sí, ahora desgraciadamente las cosas han cambiado y bueno, uno va conociendo a las personas con el tiempo. ¿Qué ha pasado, perdona, Otón, desde ese día en el que te presentas en Nueva Condomina y bueno, pones cierta confianza en Deseado Flores hasta el día de hoy? ¿Cómo han ido sucediendo los casos para que se pierda esa relación, para que se pierda esa confianza, para que bueno, a día de hoy prácticamente, no sé si decir que sois enemigos públicos? No, yo no tengo enemigos. Y de ninguna manera lo siento yo a él como mi enemigo. Él simplemente está viendo por lo que él cree que es lo que debe hacer y punto. Y se vale no coincidir en situaciones. O sea, no es un tema en el que yo tengo la razón absoluta y que el que no está conmigo está contra mí. No, no, no se trata de eso. ¿En algún momento decides prescindir de Deseado Flores y a partir de ahí se origina todo lo que se ha originado? Yo hay una pregunta, Mauricio, que me hace mucha gente, la gente de la calle con la que te encuentras y que es la que habla y la que nos pregunta muchas veces a los periodistas, seguro que a Germán y a Manu les pasa igual. A mí la gente me pregunta por qué el Real Murcia, que es un club que tiene 46 millones de euros de deuda, ahora hay dos personas que se están peleando por el Real Murcia. ¿Qué ha pasado en el Real Murcia para que Raúl Moro en noviembre dijera que estaba dispuesto a donar el equipo a la ciudad, que estaba dispuesto a donar el equipo al primero que llegara por aquí? para que tú ejecutaras la opción de compra que tenías el 7 de marzo y automáticamente después montara una tormenta tal que parece que el club vale mucho dinero. No sé qué pasa. La gente de la calle se pregunta por qué dos personas se pelean por el Real Murcia cuando el Real Murcia está en la situación económica que está. En noviembre entiendo que nadie quería el club y yo llego y cuando empiezo a tener las pláticas desde octubre empezamos a ver la posibilidad de que hubiera proyectos viables alrededor del club. Porque el club no se trata solamente de ponerle una inversión inicial, pagar una nómina o pagar dos nóminas, ojalá esa fuera la solución del problema. El club tiene un problema, como tú bien dices, de muchos millones de euros y bueno, lo que descubrimos nosotros ya entrando en enero fue que había la posibilidad de generar un flujo, que finalmente es lo que le da vida a un club. El Real Madrid o el Barcelona no dependen de su dueño para pagar una nómina, dependen de lo que va generando el propio club. Pero sí es cierto que entenderás las dudas que se han originado en torno a tu figura, a tu persona cuando entras en el Real Murcia y los jugadores no cobran, los empleados no cobran. Manu, ahí hay un tema, sí cobraron. Yo llego en enero y cobraron en enero jugadores y empleados. Y luego yo quería adelantarles una parte a los jugadores en febrero. Ese fue el punto, perdona Mauricio, quizá en el que el vestuario dejó de confiar en ti, porque ahí hubo un paso atrás tuyo, que tenías que pagarle a mitad de febrero la nómina adelantada de febrero, supongo que como síntoma o símbolo de confianza. Y ahí, ¿qué pasó para que no dieras ese paso? Porque seguramente es un momento trascendental en tu relación con la plantilla, con el vestuario o con el entorno. Yo les expliqué a ellos que yo tenía que tener el control de la chequera. Entonces hasta que no tuviera yo el control de la chequera iba a ser más ingresos. Hice una parte del ingreso. ¿Por qué? ¿Por qué no controlabas tú el dinero? No, nunca tuve, o sea, yo nunca he tenido poder del club para controlar la chequera, para controlar ni mis aportaciones. Entonces hubo un momento en el que yo fui poniendo el dinero paulatinamente, pero yo sí quería tener el control de a dónde se iba el dinero, cómo iba a ser gestionado, porque habíamos visto que la gestión anterior había sido mala. Yo ya había descubierto que había habido muchos gastos que no tenían que hacerse, que no estaba la contabilidad hecha, etc. Entonces yo también, como inversionista, quise asegurarme de que mi inversión fuera a parar en lo que yo quería que se diera. Y no solo el pago de las nóminas, o sea, teníamos que ver con la situación de la operación en general del club para poderle dar una visión de largo plazo, porque es muy cortoplacista nada más el hablar y decir, voy a pagar una nómina y voy a quedar bien con los jugadores y ya. Hay una serie de pasos que se tienen que dar, hay una serie de situaciones que se tienen que llevar a cabo también para que el club pueda estar en la segunda división. ¿Cuál es tu idea a día de hoy para inyectar dinero a través de tu patrimonio, de fondo de inversión, de alguien que tengas detrás apoyándote económicamente? Tengo mi patrimonio, tengo inversionistas y además estamos haciéndolo a través de ingresos que el mismo club genera, como el tema de los conciertos y otra serie de proyectos que estamos haciendo alrededor del Real Murcia que son muy importantes de inversión extranjera, que vienen jugadores del extranjero a nuestras academias, nosotros también traemos, hacemos visorías en el extranjero. Yo tengo una formación académica, tengo una maestría en Estados Unidos, estuve 14 años como banquero, estuve 17 años en una empresa de espectáculos y representación de atletas. Entonces, con todo ese conocimiento, pues yo he podido tratar de vincular proyectos que hagan viable al Real Murcia. Y eso es lo que yo creo que realmente, y atendiendo un poco, respondiendo a la pregunta de Otón, pues sí, el club, a partir de que llegué yo, pues hubo visos de viabilidad a largo plazo y por eso ahora el club es tan peleado. ¿Te fastidia un poco o te preocupa que mediáticamente la presencia de Gálvez, esa foto con la plantilla, el dejarse ver con aficionados, eso te quita un poco de, digamos, de escaparate ante los murcianistas o estás tranquilo ante el desembarco que han hecho en el club y los movimientos que están haciendo de cara a ganarse a los aficionados, a la plantilla? Mira, yo desde la primera conferencia de prensa, creo que estabas tú presente, realmente yo no vengo a ser el protagonista del club. Los protagonistas son los jugadores, lo hemos visto hoy, el entrenador, ellos son los verdaderos protagonistas. Y realmente el tema de salir en una fotografía o aparecer en un video con ellos, etc., me parece que es un tema que sobra. Yo creo que más bien es reconocer el esfuerzo que ellos hacen y hacer que los aficionados tengan satisfacciones a través del equipo. Los logros deportivos, y mira, y te lo comento porque con la llegada de Pedro Gómez Carmona, creo que logramos complementar muy bien el plantel, se logró también eficientar los costos que teníamos de la plantilla. Y eso yo creo que es lo que cuenta. No cuenta tanto el hecho de que... Y tan es así que yo ni me echo fotos con los jugadores, ni es un tema en el que yo tenga que estar mediáticamente posicionado. El tema más bien es que la plantilla dé los frutos deportivos para que el aficionado, que es nuestro activo más importante, esté contento. Otra pregunta que me hacen también mucho la gente cuando... ¿Por qué no aceptaste el millón de euros que te puso encima de la mesa Mauricio García, Víctor Galvez? Si te lo puso, no sé. No, él me mostró un papel donde decía que estaba dispuesto a darme un millón de euros, pero yo le pedí a él que ese millón de euros, en lugar de que me lo diera a mí, que mejor lo aportara al club, que realmente necesitamos que haya más liquidez. Porque, como te dije, no solo es los pagos a la plantilla. Tenemos empleados, tenemos todo lo que es el tema del imperial, está la gente de edificio que también está dentro del plantel y que tampoco ha cobrado, porque no podemos olvidar que los adeudos siguen. O sea, hay todavía adeudos pendientes con la plantilla y también tenemos muchos proveedores, como los de la cancha, que ahora la cancha yo la vi, parece una alfombra, con los que también tenemos que ir cumpliendo luz, etc. Y luego nuestro proveedor más importante, Hacienda y Seguridad Social. ¿Cómo es su relación a día de hoy con Galvez Brother, con el grupo, con Víctor Galvez? No sé si las relaciones o las negociaciones todavía pueden continuar y se puede dar o llegar a un acuerdo para la venta del club. Mira, cuando surgió el problema, que realmente yo sí me sentí ofendido de que no pudiera yo entrar a mi propia oficina, pero decidí yo acudir a las oficinas en Orihuela de Víctor. Eso fue antes de la semana pasada. Sí, 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 claro. Y bueno, yo fui con él en la hora de tratar de que la solución fuera una solución sin tener que llegar a los tribunales. Y llegamos a un acuerdo de poder cooperar juntos. Yo dije, bueno, vamos viendo la forma como lo hacemos. Nos dimos la mano, nos miramos a los ojos, cerramos un acuerdo para que esto ya no trascendiera. Y te estoy hablando de esto hace tres semanas o cuatro, no estoy seguro la fecha. Y por desgracia, al muy poco tiempo, a las dos, tres horas, me mandó un recado con una persona que ese acuerdo no funcionaba. Después tuvimos otra reunión ya en la nueva condomina y en esa reunión él me dijo que yo me fuera, etcétera, etcétera. Yo le dije que yo quería seguir y me dijo que iba a checarlo con la gente con la que él estaba para ver si él se iba o me iba yo. ¿Ese fue algún encuentro el día 27 cuando hay un consejo por la noche? Un viernes, sí, un viernes por la noche. No recuerdo, había un consejo creo. Sí, era un martes. Y luego la última reunión, que fue la más desafortunada, fue esta donde hizo el ofrecimiento. Y ahí sí se rompió la relación porque yo tuve que llamar a la policía y fue un poco una situación vergonzosa. Otras informaciones que ha llegado a Murcia, situación en México, la denuncia FIFA de algunos jugadores. ¿Cómo lleva todo ese tema? Bueno, lo que pasa es que mi agencia tiene una cartera de jugadores importante y hubo algunos jugadores que se retrasaron en sus pagos y pues bueno, decidí denunciarlos ante los organismos, unos ante la Federación Mexicana y otros ante el TAS. Entonces, pues bueno, esas audiencias generaron pues unas noticias en México y bueno, están en curso. Posteriormente yo tuve que renunciar a mi licencia de agente, bueno, ahora se llama intermediario de jugadores. Y bueno, de esa renuncia de la licencia vino la suspensión de mi licencia en México, pero no hay ninguna situación irregular. Es una situación normal, dado que yo al ejercer la opción de compra, pues yo ya no podía ser juez y parte como intermediario de jugadores y como dueño de un club. La semana pasada Raúl Moro hacía público que Mauricio García la había estado utilizando coche con el dinero del club, pagando piso con el dinero del club, incluso que había comprado un ordenador de alta gama, incluso publicó a través de Twitter la factura. ¿Cuál ha sido esa situación? Realmente me da risa, ¿no? O sea, el ordenador está ahí en el escritorio, bueno, en mi escritorio de la oficina, ahí está. O sea, yo, es un ordenador del club. O sea, yo, realmente... O sea, que lo utiliza Víctor Galvez, ¿no? No sé si lo utiliza, ahí está. Pero que no lo tiene Mauricio en su casa, ¿no? No, no, no. Sí es cierto que, obviamente, hubo algunas situaciones en las que yo me tuve que apoyar de los patrocinadores del club para, a mi llegada, poder subsistir. Pero, a ver, yo aporté dinero, muy buen dinero al club. O sea, realmente no veo una situación... ¿Cuánto dinero? ¿Se puede saber esa cantidad? Yo creo que no es conveniente saber, no creo que sea un tema, el cuánto aporté. Lo que yo, aporté mucho más de lo que dicen los medios, de los 50 mil euros, aporté mucho más que eso. Pero, además, yo creo que mi aportación más importante ha sido el cambiar el club, de un club no viable en noviembre, a un club peleable en abril. Pero se siguen... A ver, como lo digo, sigue sin haber dinero en la caja para pagar las nóminas. Al final, esa viabilidad de la que usted habla todavía no es palpable. No, no es palpable. O sea, tampoco... O sea, no es que llegue yo y cambien las cosas, ¿no? Aquí el tema es... Y los proyectos se tienen que ver a un plazo. Obviamente que el club necesita una inyección de dinero, y yo soy el que estoy dispuesto a ponerla. O sea, y sé exactamente de cuánto dinero se tiene que poner. Y eso no ha sido una situación en la que yo me haya negado o que yo haya dicho... Yo soy un inversionista. Pero soy un inversionista con una gestión inteligente. No soy un inversionista que llega, nada más como sucedió hace un año, que llegaron y muy alegres, etcétera, etcétera, y pusieron una cantidad de dinero, pero luego dejan una deuda mayor y dejan un problema más grande. ¿Piensas que Galvez es lo mismo que Moro? Bueno, yo no puedo juzgar la situación así, pero de lo que me dicen, pues hay mucha alegría. Espero que esa euforia no nos vaya a ocasionar que después se firmen situaciones que nosotros tengamos que cancelar a futuro o no reconocer. Porque te sigues sintiendo dueño del club, obviamente. Y no es de sentir. O sea, aquí esto es un tema, Otón, de lo que la ley o el juez diga. No es de cómo yo me sienta o que si soy legítimo o ilegítimo. Esto es un tema más bien de lo que el juez decida y él dirá quién es el que ha ejecutado o tiene el poder de las acciones del club. ¿Siente usted que después de todo lo que ha sucedido ha perdido respaldo por parte de la masa social del Real Murcia? Pues mira, yo creo que la masa social del Real Murcia está con el equipo. O sea, y es que por eso vuelvo a lo mismo, Manu, que no se trata de que estén conmigo o estén con uno, como ahora que decían, yo no estoy con uno, no. Es que realmente tú como comunicador y el aficionado como aficionado está con el Real Murcia. Yo aquí no estaría sentado en este escritorio invitado si no fuera por el Real Murcia. Yo, Mauricio García de la Vega, lo que represento ahora es el Real Murcia, lo que significa el Real Murcia y lo que significa para los aficionados. Realmente nosotros como dueños o como jugadores, directivos, etcétera, somos pasajeros. Lo que importa es la institución. Y yo soy una persona muy institucional y en ese sentido también ni me creo más ni me creo menos de lo que debe ser. Más simplemente yo creo que lo importante es el club, la institución, el escudo. Y los jugadores y todos los que estamos debemos de sumarle a eso. Le veo que habla constantemente como presidente del Real Murcia. Imagino que confía usted muchísimo en que antes o después la justicia le dé la razón. Pues bueno, yo confío mucho en las instituciones. Soy un hombre institucional. Y bueno, tanto confío en la jurisdicción del TAS como en los juzgados civiles, penales y mercantiles de España. Si el día de mañana le dan la razón, imagínese dentro de tres días, ¿dispone de esa cantidad no para hacer frente, una cantidad elevada para acabar la temporada económicamente para hacer frente a los pagos? Sí, por supuesto. Pero además, y esto es importante, mucha gente piensa que solo se trata de aquí al final de la temporada. Realmente el Real Murcia tiene 110 años. Debemos de estar pensando en otros 110 años. O sea, y eso es un tema que yo creo que mucha gente como que no lo percibe así. Aquí tenemos que ver realmente, bueno, acabar la temporada es lo más fácil. Lo difícil es lo que sigue después. ¿Alguna pregunta más de lo institucional? Vemos los goles del partido de hoy y cambiamos un poquito el tercio. Porque Mauricio ha visto el partido desde un palco y supongo que habrá... Luego veremos el resumen completo más detenidamente, pero aprovechando la presencia de Mauricio. Vemos los goles porque decía Mauricio García Labea que el Real Murcia tiene 110 años de historia. Seguramente hoy se ha vivido una de esas tardes que la gente que lo haya visto en Nueva Condominia se lo contará a sus nietos o se lo contará a sus hijos. Hay que decir que Extremadura ha estado muy bien durante 85 minutos, creo que le ha perdonado la vida al Murcia. Ahí estamos viendo el primer gol de Valverde en el minuto 47, nada más arrancar la segunda parte. Y bueno, el partido no ha empezado bien, Mauricio, lo comentábamos antes de entrar y no tenía usted todas consigo de que el Murcia se llevase el partido. No, nadie lo teníamos, pero a mí me parece que, como te digo, el carácter de los jugadores tenemos esa... En México sí se dice pasta de campeón, no sé si aquí se diga igual, pero se ve claramente que este equipo tiene mucho por hacer, por ascender. Realmente, o sea, veo... Mucho corazón también. Sí, no, no, se les ve. Y bueno, y eso fue un tema que yo lo sé, los vi desde los primeros partidos que me tocó ir. O sea, se ve esa unión del grupo, se ve esa coacción. Yo, la verdad, estoy muy contento con la actitud de los jugadores. Incluso el ambiente, la entrada en Nueva Condomina invita a ser optimista y que, bueno, al final, un equipo, un club, un estadio merece como mínimo una entrada así, como se ha dicho. Una entrada entre dos y cinco euros. Me pareció muy acertada esa posibilidad. Sí, porque realmente esa promoción creo que es una forma de acercar al aficionado con el equipo. Sí, además de ganar al Cartagena, una semana que la gente estaba mirando para el liderato y ahí vemos la jugada de Crisantus, el segundo gol, el 2-2. Ahí era el delirio máximo, pero la noticia fue que Murcia no se conformó con el empate. Porque lo más normal es que hubiera echado el freno de mano. El Extremadura era el equipo que venía por detrás. La reacción es coger el balón e ir rápidamente al centro del campo para sacar buscando el gol de la victoria. Se busca la vida de Crisantus entre cuatro, prácticamente cuatro defensores del Extremadura. Y ya con... Aquí el delirio. El delirio total ya está emocional. Ese es el corazón que le ponen los jugadores. La actitud. La suerte del campeón que siempre hace falta. Para todo, para ganar desde la Copa de Urba hasta para ascender a segunda decisión. Ha dicho Martín Vázquez que el Murcia ha olido sangre. Ha visto que el Extremadura con el 1-2 se ha metido un poco atrás y se lo ha comido. Bueno, es que también en la primera parte hubo una jugada que estaban en la era chica y peguen en travesaña. Hemos visto antes la figura, la imagen de José María Salmerón. ¿Cómo le ha sentado a usted que la plantilla tome partida en esta guerra que hay por la presidencia, por el club? A ver, yo creo que Salmerón es el mejor técnico que el Real Murcia puede tener hoy. Pero creo que es el mejor técnico. Solo técnico. No tiene que salir de temas de la cancha. Lo lleva muy bien y lo vemos. Lleva muy bien al grupo y me parece que es un excelente técnico. ¿Te refieres que no tenía que haber hablado el otro día del tema institucional ni de haberse pronunciado? Yo creo que él, como te digo, creo que es muy buen técnico y es lo que hace mejor. Bueno, pues si no tenéis nada más para Mauricio García de la Vega, lo vamos a despedir. También ustedes me van a despedir. Aquí sin miembros de seguridad. Aquí voluntariamente. Darles las gracias por habernos visitado esta noche, por explicar su postura. Insisto en que también queríamos conocer la parte y la postura de Galvez Brodet que de momento quieren guardar silencio. Mauricio García de la Vega, muchísimas gracias. Un gusto. Y de momento no va a volver a haber paso por los medios de comunicación. No más entrevistas. Bueno, creo que lo más importante, como dije, es el equipo, los jugadores. Yo me estoy ocupando de lo que me estoy ocupando y punto. Realmente no es mi idea estar. Y lo dije desde el principio, nada más ahora con esta situación, pues bueno, sí hay que dar la cara y por eso he optado por aparecer en algunos medios. Pero realmente no me verá mucho por aquí. Un placer. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa cortita y volvemos. Ahora sí, para meternos de lleno en lo deportivo, en lo futbolístico, en los resúmenes, imágenes del fin de semana deportivo.